2 a 49 Lleva el balón Chagas Casi lo pierde Chagas cae al piso Se lo lleva María Díaz Tremendo el tapón de Berén Ahí vemos la repetición De la anotación De Ayala Bueno Queríamos partido Ahí está el partido Y ahora El tapón De Berén Pierde el balón Colombia Se queda con él Berén Error del pase de Ulloa Chagas con el balón 13 segundos Gentineta Berén Chagas Va a concluir la acción Con victoria para Argentina Triple Finaliza el partido La medalla de bronce Es para Argentina ¡Pina! ¡Pina!